¿Qué es la compañía de teatro de Barcelona? 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 Por ejemplo, en la Housing Asia las conversaciones están en inglés porque los que nos hablan son unos marines americanos y entonces aquí lo tenemos subtitulado en español. Pero la semana que viene vamos a Irán y lo presentamos en Persa. Simplemente pedimos las traducciones de los textos, cambiamos las listas de subtítulos y proyectamos dentro siempre de nuestro marco de vídeo, de nuestro marco de proyección. ¿Qué vais? Bueno, nuestra compañía tuvo dos fases, tiene dos fases, ha tenido parecido. Estos somos nosotros, la agrupación señor Serrano y señor Serrano. Dos fases. La primera fase que fue de 2006 a 2010, pues como muchas compañías teníamos actores o bailarines en directo, había conversaciones, había situaciones. Nunca hubo el concepto de cuarta pared, nunca lo hemos respetado. Es decir, que no hay personajes, sino son performers que o hablaban entre ellos sobre cosas o hablaban directamente al público contándoles cosas. Desde el primer momento tuvimos vídeo en directo, pero lo usábamos como un recurso más. De repente había una coreografía y grabábamos a la bailarina bailando y lo multiplicábamos y le poníamos como 10 clones, 5 al lado y lado, con un delay aplicado a este vídeo, de manera que ella bailaba y todos esos clones iban como con 3 segundos de delay o un segundo, con lo cual veías esta acción multiplicada y tal. Y tal. Pero ya digo, era un recurso más el vídeo, no era lo central. En 2010 nos cansamos de crear así por varias razones. Una, y quedándonos decirnos, como que aquí habrá actores y actrices, es que nos cansamos de los actores y de las actrices y de los bailarines. Y nos encontramos, poco a poco, que era más fácil trabajar con muñequitos que con actores y con bailarines. Y entonces dejamos de trabajar con actores y con bailarines, los utilizamos a los muñequitos. Otra razón, esta es una broma, otra razón es, la principal, es que de repente sentíamos que queríamos tener un compromiso total con lo que creábamos. Ya que nosotros éramos los que creábamos, teníamos la primera idea, desarrollábamos toda la dramaturgia, escribíamos todo lo que tenía que ser, ¿por qué no éramos nosotros también los que lo llevábamos a cabo? Y como nos apetecía implicarnos a fondo en todo el proceso, decidimos hacer un tipo de cosas que nosotros, sin ser actores, tenemos formación teatral, pero no de actores, sino que hemos hecho cosas de formación de actor, pero no somos actores nosotros. Somos dramaturgos, directores de escena y además venimos de orígenes totalmente distintos. Alex ha estudiado diseño industrial, ha estudiado ciencias políticas y ideología, Bárbara es la única que tiene estudios teatrales, Alberto, que es nuestro técnico, en realidad tampoco son técnicos, nosotros es un ingeniero de telecomunicaciones, o sea que, bueno, teníamos que hacer un tipo de teatro que nos permitiese con nuestras capacidades poder llevarlo a cabo, y entonces eliminamos por esta razón la parte más performativa y indirecta. Luego había otra razón que también es muy importante, que es una razón económica. En el teatro hay como tres momentos de la creación, uno es la conceptualización, otra es la conceptualización y escritura de la dramaturgia, otra es la producción y otra es la explotación. Bueno, en la conceptualización y dramaturgia no te paga nada, eso lo haces tú y porque quieres y porque te gusta, pero es muy difícil encontrar, hablo siempre de nuestro contexto, no sé cómo es el contexto de mí, pero es muy difícil encontrar maneras de que te financien esta parte del espectáculo, de la creación, que además es la más larga y la más pesada. Luego está el periodo de producción, pues consigues dinero de los productores, ya sean administraciones públicas o teatros o festivales o privados, y ahí en la parte de producción sí que hay dinero, pero claro, el equipo ya se amplía, porque es a todo el grupo creativo y con lo cual ese dinero va invertido en todo el grupo creativo, no solo en el núcleo de la compañía. Y ahí hay dinero. Y luego está la parte de explotación, que es cuando tú ya tienes el espectáculo hecho y lo llevas por el mundo, lo vas presentando en teatros, que es donde está el dinero, porque cada vez que vas a un sitio te pagan. Entonces, claro, nos encontrábamos con que nosotros hacíamos la conceptualización, la dramaturgia y los ensayos, pero luego quien ganaba dinero eran los que hacían el espectáculo, lógicamente, que eran actores y bailarines. Y nosotros decidimos que queríamos también, para poder sobrevivir, porque esto era el año 2010 y estábamos en plena crisis en España, el dinero estaba desapareciendo de todos lados, pues para poder sobrevivir, decidimos que nosotros íbamos a ser parte de la explotación. También para esta cosa también muy bonita de acompañamos los espectáculos desde que tenemos la primera idea hasta la última función y que el espectáculo muere. Y eso para nosotros es muy importante, porque puedes realmente seguir todo el proceso. Y también porque si tú crees el creador y estás en la parte de explotación, en realidad el espectáculo nunca deja de cambiar. Si lo ejecutan otras personas, en general no se permite, pueden cambiar alguna pequeña cosa, pero en general no se permite hacer evolucionar el espectáculo. Nosotros, como estamos allí, hacemos evolucionar el espectáculo siempre. Siempre hay cambios, siempre tenemos un espectáculo que estén en el 2010 y ha ido cambiando, ha ido cambiando. Me diría que ha ido cambiando el mundo, a medida que hemos ido cambiando nosotros, pues hemos ido haciendo adaptaciones y evoluciones del espectáculo. Que también ha facilitado que tuviese más vida. Seguramente si no hubiésemos hecho estos cambios, hubiese llegado un momento que eso hubiese muerto. ¿Qué más? Bueno, pues en esta segunda fase, que es de 2010 hasta ahora, hemos hecho tres espectáculos y los tres con esta idea de maquetas, performance, y sobre todo vídeo en tiempo real, ¿no? Entonces lo que hacemos de alguna manera lo podríamos llamar cine en tiempo real o lo podríamos llamar, más que cine, es lenguaje audiovisual en tiempo real. Entonces, la pregunta es, ¿y eso es teatro? Bueno, para nosotros sí. ¿Por qué? Porque lo hacemos en directo, hay un público, estamos nosotros allí, nosotros en directo con los medios que tenemos explicamos una historia. Y entonces, para eso, eso para nosotros ya es teatro. Y los que nos programan son teatros y festíbales de teatro, con lo cual hay que suponer que efectivamente lo que hacemos es teatro. Les enseño algunas imágenes. Estos son nuestros actores que teníamos en la primera fase. Un espectáculo que se llama Alberto Europa. También de Europa esto, que se da un miel. Esto es otro espectáculo que se llama Alberto Madura. Se veis aquí, ya se empieza a ver el libre. Los primeros tanteos que hacíamos con el vídeo, ¿no? Está una bailarina está bailando con las piernas levantadas, un performer que no acaba en el vídeo, está capturando solo las piernas, y las estamos proyectando con diferentes tamaños quedando como una especie de bosque, ¿no? La bailarina movía a los pies y hacía una serie de cosas y parecían bien flores, y el texto que se estaba recitando en ese momento pues tenía que ver con un bosque y ya llegó. Esta es la primera fase. Esto es de Memo, que es otro espectáculo, ¿no? Y aquí lo mismo que podéis ver en la parte de vídeos. Hay un performer aquí en el primer plano que tiene una maqueta muy pequeñita que es lo que se salió con el cable y el texto, ¿no? Y la videocámara que está capturando el tiempo real. Y esto ya es Catastrofe, que es el primer espectáculo que hicimos de esta serie de trenes. En los trenes hay tres pantallas. El público está a dos lados, están aquí y aquí, y tenemos la mesa con toda la técnica, el ordenador que controla todo el vídeo y el audio, y las mesas de sonido, de luces y de medios. Tres mesas en medio del escenario, con maquetas, entre las cuales hay esta maqueta de aquí donde hay unos ositos de gominola con unas casitas y tal. La cámara está aquí y está grabando esto de aquí, que es lo que se está proyectando. Y aquí, ya como veis, lo hecho de la proyección es mucho más central. Yo me preocupaba lo mismo. Aquí es el mismo espectáculo. Yo soy el de... Lo mismo, aquí hay una parte que es de performance, pero no estamos hablando, ni estamos interpretando. Somos solo nosotros que nos hemos puesto una máscara y hacemos una pequeña escena con una música que estamos sonando que tiene que ver con lo que está pasando en las maquetas. Con lo cual, mezclamos siempre estos tres niveles. El nivel micro, que son las maquetas, el nivel de escala humana, que somos nosotros, y el nivel macro, que es la proyección y el resumen de los otros dos. No es donde se juntan los otros dos niveles, que es en la proyección. Este es el tipo de embarazada con el boom y el mismo. Aquí tenemos una proyección. En este caso, estábamos proyectando en una casa construida con telcopol, se llama, por expand, polietileno expandido. Y nosotros estamos aquí, con la misma cámara, con una maqueta, en este caso, teníamos a este chico, que sí que es performer y tiene una performance de actor, pero su rol en este espectáculo era como de juglar, que está contando una historia al público. tocaba música con un ukelele mientras iba contando parte de la historia. No toda, porque mucha, también a veces, se haga con cartelitos escritos y con proyecciones escritas. Ese es el mismo espectáculo, y que son las paredes de la casa, del boom, entonces ahí había unas proyecciones en mapping, mapping quiere decir adaptar la proyección a un determinado tipo de superficie de proyección. En este caso, es una L, que va cambiando de posición y vamos construyendo como a como la casa, y entonces vamos adaptando la proyección a esto. Otra cosa que hemos hecho mucho en esta segunda fase es utilizar elementos de la cultura audiovisual internacional para ponernos en nuestro espectáculo. Aquí en Brickman, una de las partes que explicábamos era la vida de Brickman, de Sergio Brickman, que es un personaje inventado que era un constructor de la Inglaterra victorial. Invitábamos a Brickman a interpretar el papel de Sergio Brickman. Entonces cogíamos todos los de sus películas y el performer ponía voz, hablaba, le ponía voz a Marlon Brando. Entonces hacíamos que él, que Marlon Brando, fuese el actor principal del espectáculo. Cogeamos películas desde un trambiado llamado Deseo, cuando es joven, hasta Superman, cuando ya era muy viejo, o Apocalypse Now. Entonces veíamos, tú veías cómo crecía el personaje y también crecía el actor, no sé, envejecía el actor que le interpretaba. Y esto es de Acausinasia, donde, si alguien viene, pues lo veréis, hay una plataforma por testo de artificial, hay una casa aquí que se va abriendo las diferentes habitaciones y dentro de cada habitación hay una maqueta y estamos aquí capturando lo que hay en esta maqueta y proyectando. Esto también es de Acausinasia. Como veis aquí, la presencia de la pantalla es muy presente, ¿no? Es esta... En este espectáculo, realmente, como ya no tenemos ni siquiera a Diego, que era nuestro performer, realmente la pantalla es que genera toda... que modifica todo el discurso. Reflections. I see reflections. Just reflections. Become and go. Who am I? A warrior. Just a warrior. I've seen things you people wouldn't believe. Attack tanks on fire off the shoulder of Kabul. I watched drones glitter in the dark near the Fallujah gates. All those reflections would be lost in time. Like tears in rain. I want a thing Al-Qaeda I want a thing America's having a war in Earth's projection. I want a thing Selfishness. I want a thing Jeronimo and Death. I want a thing Touchdowns. I want a thing Al-Qaeda I want a thing America's having a war in Earth's projection. Y esto es muy importante, es la parte más importante. Vale, entonces, como os decía, somos una compañía que sobre todo trabajamos en el exterior, entonces para ello tenemos dos estrategias, para facilitar que podamos trabajar lejos de casa. Una por un lado es esta cuestión de tener un lenguaje muy audiovisual y muy reconocible en todas partes del mundo, tener poco o relativamente poco texto, o al menos un texto que sea muy fácil de traducir y insertar subtítulos, es decir, que la parte textual ya está pensada para poder ser traducida. Y luego otra cosa muy importante es la transportabilidad. Nosotros, para poder estar la semana pasada en Recife, en Brasil, esta semana aquí en Chile y la semana que viene en Irán, necesitamos tener mucha movilidad. Y lo que hacemos es que nuestros espectadores caben todos en dos maletas. Tenemos dos maletas, estas grandes, Samsung, y eso es todo lo que llevamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, y ahí es lo que os decía, que la parte organizativa o de producción va muy ligada a la parte creativa, ¿no? Pues, pensamos dispositivos escénicos que nos permitan poder llevarlos dentro de dos maletas. Es decir, a veces tenemos una idea que es fantástica pero no cabe en la maleta. Y entonces no la podemos hacer. Ya está. Bueno, otra. O, a veces tenemos ideas y nos gustan realmente mucho, entonces lo que hacemos es ver si es posible realizar esa idea en cada sitio, con pocos recursos, con poco dinero, en cada sitio al que vamos. Por ejemplo, aquí en este Acausinasi habéis visto que hay un gran césped. Pues ese lo que hacemos normalmente es comprarlo a cada sitio donde vamos. Las plataformas sobre las que está el césped son muy estándar y todos los teatros tienen. Entonces nosotros pedimos esas plataformas y encargamos el césped. Y el césped va al teatro y cuando nosotros llegamos pues lo instalamos, ¿no? Si tuviésemos nosotros que llevar ese césped sería carísimo. Podríamos traer todo ese césped desde España hasta aquí. O en Acausinasi, en Rindman Brando Babolum, que habéis visto esa casa, de Porexpalm, de Tercopor, que lo que hacemos es encargar las planchas de ese material en cada sitio al que vamos. Entonces nos ponemos en contacto con los proveedores del lugar antes de viajar, nos coordinamos con el teatro o el festival y cuando llegamos pues nos encontramos en las planchas allí y podemos crear agua. Son tanto la hierba, el césped, el pasto, como las planchas de Porexpalm, son algo que nos podemos permitir económicamente, que no es muy caro, pero que tiene un efecto muy importante en los espectáculos, ¿no? Porque en Rindman BBBB tenemos esta casa sobre la cual vamos proyectando y que llena mucho la escena, ¿no? Y que realmente da una presencia distinta. Y en Rindman lo mismo, ese césped, ese prado da mucho juego, ¿no? Pasa cosas encima, por debajo, etcétera, etcétera. ¿A dónde seguimos? Otra parte muy importante de nuestra organización, os he dicho que somos tres de núcleo, luego un equipo creativo que en su vez está con las diez personas y luego tenemos un agente, un agente de ventas, digamos, un manager, que se encarga, es una agencia externa que lleva a otros artistas y se encarga de buscar sitios a los que llevar nuestros espectáculos. Al principio no teníamos, no nos lo podíamos permitir económicamente y tampoco había nadie interesado en llevarlos, pero desde hace cuatro años trabajamos con ellas y es muy importante, ¿no? Porque también por lo mismo, porque buscar representaciones y estar en cargos es mucho trabajo. Y entonces te quita tiempo y recursos de la parte creativa. Y entonces para salvaguardar la parte creativa, esto nos ha ayudado mucho. Tener a alguien que se encarga, por su cuenta, de buscar y de acompañarnos en hacer este trabajo. Bueno, nuestra agencia es Agente 129, es una agencia de avance. Vale, ¿cómo creamos nuestros espectáculos? Bueno, pues como os he dicho, no tenemos un espacio propio. Lo que hacemos nosotros es, primero, muchísimas reuniones. herramientas fundamentales en este periodo son tanto Skype como Dropbox. ¿Conocéis Dropbox? Seguro que sí. O Google Drive. Todas estas herramientas que nos permiten compartir información constantemente, ¿no? Y tenemos, pues, reuniones creativas durante mucho tiempo. O conversaciones, cuando nos encontramos físicamente, que estamos de bolo. Pues tenemos estas conversaciones. y siempre toda nuestra creatividad, eh, mediatizada por estas necesidades de producción, de que quepa todo en dos maletas, o máximo tres, ¿no? Si somos cuatro personas en escena, podemos llevar tres maletas, porque hay una que es solo de técnica. Y si somos tres personas, pues podemos llevar dos maletas. Y ya está. Estas son nuestras maletas. Y estos son nuestros materiales de trabajo. Nuestro proceso de creación. Bueno, pues todo parte de una idea. En general, en nuestro caso, normalmente son ideas muy visuales. De repente, con BBBB, queríamos tener una casa en escena. Sabíamos solo eso. Y a partir de ahí, pues empezamos a discutir, a pensar, ¿por qué una casa? ¿Qué vamos a contar si tenemos una casa en escena? Pues tenemos que hablar del hogar y del sentido de hogar. Y luego, en el periodo en el que España, la crisis inmobiliaria e hipotecaria estaba en su esplendor. Entonces, cómo esta necesidad de hogar se transforma en una necesidad de consumo, ¿no? Y entonces, el hogar se transforma en una casa, en un objeto. Y entonces, queríamos tratar estos temas. Y luego, dijimos, bueno, ¿cómo tratamos este? Y dijimos, bueno, nos podríamos coger la figura de un constructor y explicar cómo, de la nada, crea un imperio. Y entonces, nació el señor Bridgman. Y luego dijimos, bueno, ¿y quién va a interpretar a Bridgman? Pues, Marlon Brando. ¿Y por qué Marlon Brando? Marlon Brando es verdad. Entonces, empezamos a leer sobre su vida y descubrimos que, más allá de la faceta que todo el mundo conoce, fue un tipo que tuvo una infancia muy desdichada y se pasó el resto de su vida buscando un hogar. Entonces, tuvo mansiones, tuvo apartamentos, compartió casas, compró una isla, vivió con Michael Jackson en su mansión hasta que se murió. Entonces, enfocamos toda la vida de Marlon Brando, y también la explicábamos en escena, a través de su relación con el hogar, ¿no? Entonces, ya teníamos la vida de Marlon Brando buscando un hogar, y a Marlon Brando interpretando a John Bridgman, que era un constructor. Y mezclábamos las dos historias y los dos conceptos. Bueno, pues, idea, desarrollo de todo esto, al principio no solo tuvimos a Bridgman, entonces, nosotros trabajamos siempre mucho, como no tenemos espacio propio, en residencias de creación. Lo que hacemos es que estructuras, donde hay espacio, hay equipo técnico y todo, pues, tú presentas un proyecto y ellos te invitan, te lo aceptan y te invitan a utilizar sus espacios, sus recursos para enseñar tu proyecto. Entonces, nosotros teníamos la idea de Bridgman, de este constructor, aplicamos algunas pequeñas maquetas y nos tomamos de residencia. Son normalmente en el extranjero, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Alemania, donde hemos estado, y lo que haces es estar diez días, y allí esos diez días cunden muchísimo, porque estás viviendo en el mismo sitio, y entonces, son diez días en los que realmente, son 24 horas al día que estás trabajando en el proyecto, ¿no? Y no hay desenchufe, no hay, vayas a la de ensayo ocho horas y cuando salgo tengo que ir a mi hija a buscar a mi hija al cole, tengo que ir al supermercado, te disipas y a la mañana siguiente vuelves a saber ensayo, pero ya no estás tan conectado y te tienes que volver a conectar. Pues una residencia para nosotros es fantástica, porque en diez días estás allí 24 horas al día, porque cuando llevas una semana hasta sueñas solo en eso, por tanto, realmente 24 horas al día, y son muy productivas, ¿no? Nosotros tenemos calculado, por experiencia, que diez días de residencia es como trabajar un mes en una sala de ensayo, más o menos la relación es esa. Entonces, probamos esta dramaturgia, la ponemos en escena con nuestros recursos, probamos técnica y tecnológicamente cómo puede funcionar y el último día hacemos una presentación con público. Normalmente este público es, pues, profesionales o gente que está relacionada con esta estructura o a veces es simplemente público general, porque estos lugares de residencia abren al público general sus espacios para que haya un disfrute, ¿no?, de la inversión que ellos hacen en algo, pues que haya un disfrute del público. Y estas presentaciones son súper importantes en nuestro proceso, porque después, obviamente, viene un público y charlamos con él. Entonces estas residencias nos sirven, primero, para ver nosotros de lo que habíamos pensado a lo que en realidad hacemos, qué es lo que funciona y qué no, qué se puede desarrollar más y qué ya está bien así, y sobre todo, con un punto de vista externo, metido en medio del proceso de creación, te ayuda muchísimo a ver, porque a veces tú piensas desde dentro, pero tienes una impresión de que algo está funcionando y tiene sentido, y después te dicen, pues no, no. Y entonces esto ayuda muchísimo a afinar y a garantizar de alguna manera que cuando acabes el espectáculo tenga más posibilidades de funcionar, de éxito, de supervivencia, que si no has mostrado nada, prácticamente nada, hasta el último momento, ¿no? Entonces, como os decía con Ritman, por ejemplo, teníamos al personaje de Ritman, desarrollamos su historia en esta primera residencia, presentamos, charlamos con el público y nos volvimos a casa. Y otra vez, volvimos a, primero, a revisar lo que habíamos hecho y lo que habíamos pensado, y a crear cosas nuevas, ¿no? Bueno, en este caso, pues en la segunda parte, desarrollamos toda la historia, toda la parte de Ritman. Cuando tuvimos que desarrollar un poco más, volvimos a ir de residencia, otra residencia. Diez días más en otro sitio, entre residencia y residencia creo que hubo dos meses, más o menos, de distancia, en los que no paramos de trabajar en el desarrollo dramatúrgico, y en la segunda residencia, pues lo mismo. Ensayamos, probamos, y el último día, presentamos al público. Si la presentación de la primera residencia duraba, pues no sé, 20 minutos, la de la segunda, pues ya duraba 40, porque había todo lo que habíamos añadido. Y lo mismo, nos encontramos con el público al final de la presentación, charlamos con ellos, vemos que funciona, vemos que no, y nos volvemos a casa. Y otra vez, revisas todo lo que has creado, sigues creando, y normalmente, pues hacemos esto. Dos residencias y un periodo final de ensayos, que ya sí que acostumbra ser un poquito más largo, y normalmente, últimamente, como hemos estrenado, eso sí, en Barcelona, hemos podido ensayar en Barcelona, y entonces ahí sí, ya dos o tres semanas en las que acabas de afinar todo lo que te queda por afinar. Y lo mismo, en estas dos semanas, ensayamos la primera semana, y en la primera semana final, hacemos una presentación con público, volvemos a tener este feedback, y adaptamos o cambiamos cosas durante la segunda semana de ensayos, hasta el momento del estreno. Con lo cual, nuestros espectáculos, hasta el día antes del estreno, realmente no se cierran a ningún nivel, incluso a dracatúrgico, y anterior a lo mejor podemos cambiar, no todo, pero vamos, muchos elementos, podemos decir cambiamos. Entonces, nuestros espectáculos, como nos vamos creando así, y son muy audiovisuales, no tenemos un texto, no tenemos un guión, que contenga el espectáculo, porque escribir todo lo que hacemos, cuando la mayoría son acciones, es muy aburrido y muy poco, tiene muy poco sentido. Entonces, con lo que trabajamos mucho, es con esa especie de diagramas, en los que, por ejemplo, aquí hay un bloque central, que es el que describe lo que pasa en esa escena, los colores son las diferentes líneas argumentales o gramatúrgicas que tenemos, aquí a la izquierda tenemos el componente musical, que es que música va asociada con cada escena, y aquí el componente de vídeo, que es, pues qué cámara está actuando, y además, se ve muy bien, pero nosotros ya nos entendemos, qué efecto de vídeo estamos aplicando a esa escena, ¿no? Luego, por otro lado, sí que están los, lo que sí que tenemos escritos son los textos, pero son los textos que decimos, es decir, o que dicen el performer, o que dicen las voces que tenemos grabadas, o que proyectamos. Y como veis, el texto, cuando lo tenemos, ya está organizado de una manera, que son los subtítulos. Es decir, cada una de estas líneas es un subtítulo. Entonces, la frase entera aquí es, he luchado codo con codo con hombres iguales que yo, contra hombres iguales que yo, es una sola frase, pero son dos líneas de subtítulos. Entonces, cuando nosotros mandamos estos textos a quien sea, le decimos, por favor, traduce el texto, pero siempre respetando, poniendo tu traducción debajo de nuestras frases. ¿Qué tipo de dramaturgias hacemos nosotros? Nosotros, bueno, nos gusta mucho escribir historias y contar historias, ¿no? Nos gustan las dramaturgias no lineales. Siempre en nuestras dramaturgias hay muchos saltos temporales, de líneas argumentales, de todo este tipo de cosas, hacia adelante, hacia detrás. Siempre que estamos en realidad y ficción, decimos siempre que nuestros espectáculos no son documentales, pero están muy documentados. Es decir, partimos siempre de la realidad o de cosas reales, que de alguna manera a veces transformamos o que simplemente poniéndolas en un determinado contexto adquieren el significado que nosotros les queremos dar, ¿no? Bueno, nos gusta tocar temas discordantes o incómodos de nuestra realidad. Como decía en Brickman, hablábamos de la burbuja inmobiliaria española, de la crisis del sentido de hogar. En el House Ignacia hablábamos de la caja y captura de Osama Bin Laden, de todo el proceso desde el 11 de septiembre hasta que se la mató. Fue una década, diez años, de 2009 hasta 2011. Y hablábamos de eso, de este periodo crítico de la historia. En Catástrofe hablábamos de la... Hacíamos una historia de la humanidad, pero basada en las catástrofes. Y cómo hay diferentes tipos de catástrofes, ¿no? En principio unas catástrofes naturales, donde simplemente la naturaleza se expresa. Luego hay catástrofes que nosotros llamamos naturales, pero que las causamos nosotros en realidad, como unas mareas negras o lluvias ácidas y tal. Y luego catástrofes ya de nivel humanitario, incluyendo guerras y éxodos y todas estas cosas. Pues este tipo de temas nos gustan. En el próximo espectáculo que estamos preparando ahora y estiramos en junio, hablamos sobre refugiados y sobre inmigración. Nos gusta mucho mezclar referentes. Por ejemplo, y es para nosotros lo que adquiere valor. Bueno, en Ajaus y Nasi hablamos de la caza y captura de Osama Bin Laden, pero lo ponemos en escena como si fuese una historia de indios y vaqueros. ¿Por qué? Pues porque a la CIA no se le ocurrió nada mejor que cuando hicieron una operación para matar a Bin Laden, el nombre en clave que le pusieron fue Jerónimo. Muy listo, le pusieron Jerónimo a Bin Laden. Y entonces esto nos daba pie a nosotros a interpretar toda la historia como una historia de indios y vaqueros. Entonces, como habéis visto antes en las fotos, pues tenemos estos muñequitos, cuando éramos pequeños, que hay vaqueros que van indios. Entonces se produce este diálogo entre vaqueros e indios. Y de alguna manera expresamos que desde el punto de vista americano, norteamericano, estadounidense, no hay diferencia si son indios o si son musulmanes o lo que sea. Es siempre este elemento como el cowboy que va a civilizar a los bárbaros. Obviamente, Bin Laden y Jerónimo no son lo mismo, pero el punto de vista que toman, que es desde el cual nosotros nos explicamos la historia, el aparato político y militar americano, sí que sigue siendo el mismo. Esto de que le llamasen Jerónimo es muy claro. Y luego, en el mismo espectáculo, esta historia de la caza del monstruo, ¿no? Nos llamaba mucho a la historia de Moby Dick, donde el capitán Ahab busca a Moby Dick. Bueno, pues entonces, entre los cowboys hay un cowboy en particular, que es de sheriff, y este sheriff, cuando proyectamos unos vídeos enlatados, adquiere la forma del capitán Ahab en la película Moby Dick de los años 60, que es Gregory Peck, el actor que lo interpreta. Y entonces, vemos a Gregory Peck en Moby Dick hablando, hemos hecho un montaje, pero tú escuchas a George Bush dando un discurso sobre, bueno, estos son nuestros enemigos, y nos han hecho daño y los vamos a matar. Y, entonces, mezclamos ahí tres niveles, ¿no? El nivel referencial de indios y vaqueros. A este nivel le añadimos el nivel de la busca y captura de la ballena, con Gregory Peck y con Moby Dick, y luego la realidad, que es la voz de, o eventos actuales, como en este caso la voz de George Bush, y al final la voz de Obama. Es siempre el mismo, Gregory Peck el que habla, pero al principio escuchas en él la voz de Bush, y al final la voz de Obama, pero sigue siendo el mismo. El sheriff es siempre el mismo. Entonces mezclamos todos estos niveles de lectura. Los motivos de cultura audiovisual, muchísimo. Siempre cuando alguien nos pregunta, ¿cuáles son vuestros referentes teatrales? Ah, no. Y entonces podemos hablar de videoclips, de videoarte, de películas, de literatura, de poesía, y de cultura pop en general. Nosotros a veces decimos que hacemos hard pop, en el sentido de que utilizamos elementos pop, y una estética que entra muy fácil, que no es nada agresiva, que todo el mundo reconoce, pero para tratar temas duros, ¿no? Entonces por eso decimos hard pop. Luego eso que os decía, sembrar capas de lectura, ¿no? Si nosotros explicamos la historia de caza y captura de Birnald en cuanto a documentos actuales, pues se queda como en un documental. Si le añadimos esta historia de los indios vaqueros, pues ya le estamos dando otra lectura. Si además le añadimos la de Hav, ¿no? Que es este ser loco que por matar al monstruo que le ha herido, está dispuesto a renunciar a todos sus principios y a acabar con toda la tripulación que lleva en su barco con el fin de tener la venganza que quiere. También en La Causina, por ejemplo, de repente aparece proyectar una escena de una película de los hermanos Marx que se llama sopa de ganso y es una escena en la que Groucho Marx, que va vestido con un camisón y un gorro, oye un ruido en su casa, sale corriendo y se encuentra a Hargo que va vestido exactamente como él y entonces hacen una escena como de espejo, ¿no? Entonces hacen, uno se va moviendo y el otro se va moviendo. Hacen esta escena como de espejo y se van como ayudando y jugando, pues lo mismo. Queríamos también expresar que en realidad son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Tanto Jerónimo como el sheriff, Bin Laden como dos presidentes de Estados Unidos, son como dos caras de la misma moneda. Entonces, añadiendo siempre referentes, ideas y mezclando capas de interpretación. Y luego con sentido de humor. O sea, hay muchas bromas en nuestros espectáculos. Normalmente son bromas estudiadas, no son soeces, sino que son cosas de pensar, son bromas de pensar, digamos. Pero están, nuestros espectáculos están llenos de sentido. Creemos, ¿no? Entonces, tenemos una parte técnica muy importante en nuestros espectáculos. Y si queréis saber qué tipo de software utilizamos, pues principalmente utilizamos un software que se llama Isadora, como la bailarina, Isadora Duncan. Que es el que gestiona todos los recursos de vídeo, ya sean enlatados, ya sea música, ya sean las cámaras en directo. Entonces, esta Isadora, que es un programa fantástico, te permite hacer lo que quieras con estos vídeos. Desde cambiarlos de posición, a mezclar escenas, etc. Y gestionar todos los recursos que utilizamos. Y luego, pues también utilizamos mucho el programa de edición de vídeo. Premiere, Final Cut o de edición de sonido. Como lo hacemos todos nosotros, pues todos nosotros tenemos conocimientos de todas estas cosas. Entonces, esta es otra cosa que nos caracteriza mucho y que nosotros consideramos que es muy importante, ¿no? No tenemos, todos tenemos un área en la que somos más fuertes. En mi caso, en dramaturga y conceptualización. Pero yo sé de todas las demás áreas. Es decir, sé utilizar la mesa de sonido, se utiliza la mesa de vídeo, se utilizar programas de edición de vídeos, se utilizar gestores de vídeo, etc. Y lo mismo con todos mis compañeros. Cada uno tiene un área en la que es más, domina más, pero conoce todas las otras áreas, ¿no? Entonces, esta es una cosa que yo siempre digo, que cuantas más cosas sepas, más cosas podrás hacer. Y, bueno, no os explico temas de cables y de cámaras porque es muy aburrido y es muy largo, muy complicado. Otra vez que me vuelvan a invitar, si queréis, una charla más que invitar. ¿Cómo nos financiamos? Muy importante. Pues, como os decía, hay tres fases, ¿no? Conceptualización, producción y explotación. La fase de conceptualización es gratis. La de producción, pues ahí nos nutrimos sobre todo de teatros y de centros de creación o de administraciones públicas. presentes proyectos, si va bien de financia, etc. Lo que sí que le hemos comprobado es que esto es como una carrera de fondo. Bueno, nosotros ahora llevamos ya 11 años, no, bueno, llevamos 9-10 años y hay como un efecto multiplicador. Es decir, cuanto más aguanta, y obviamente es lo que hace, si resulta interesante a ojos de programadores, cuanto más aguantas en el sistema y cuanto más presentas tu trabajo, más trabajas. Es decir, cuanto más oportunidades tienes de presentar tu trabajo, más gente va a ver tu trabajo y más posibilidades hay que entre esa gente haya alguien, pues, que sea de un festival, que sea de un centro de creación o que sea de donde sea, que le interese tu trabajo y te proponga trabajar con o para ellos, ¿no? A veces decimos que en los primeros espectáculos que hacíamos seguramente hemos evolucionado y ahora tienen más calidad, pero se podían haber presentado perfectamente en los sitios donde lo estamos presentando ahora, pero como no nos conocían, no podíamos estar en los sitios, ¿no? Entonces, ahí es cada dos años crear un espectáculo nuevo y confiar en este efecto multiplicador de que cuanto más persistas, más probabilidades hay de que mejores y de que sobrevivas. Y por eso decimos que es una carrera de obstáculos, pero sin meta. Entonces, siempre saltar obstáculos y seguir corriendo. No pensar en nada. ¿Qué más? En el período de explotación, pues, están los cachés, ¿no? Tienes un espectáculo que cuesta tanto dinero, te llama un festival que quiere tu espectáculo y te dice, ¿cuánto cuesta? Tú dices, ¿X? No, X menos 100. No, X. Entonces, es súper importante lo de los cachés. Hay que luchar por los cachés, hay que luchar por ellos. Nosotros lo vemos así. Nunca trabajamos a taquilla, nunca. Porque creemos que si un director de festival no cobra taquilla, nosotros tampoco cobramos taquilla. Si todos cobrásemos a taquilla, pues de acuerdo, vamos a cobrar todos a taquilla. Entonces, no, nosotros no trabajamos taquilla. Y hemos renunciado a bonos. La verdad es que, claro, ahora lo decimos porque resulta más fácil por el hecho de que ya tenemos una cierta visibilidad y nos podemos permitir renunciar a bonos a taquilla. Pero incluso cuando empezábamos, luchábamos al máximo porque, bueno, pues si es a taquilla que haya una parte que es fija, porque si no, vamos mal. Es que hay que luchar porque nos pagan. Si la gente se cree que como nos gusta lo que hacemos, pues ya está. Vienes y lo haces. No, tenemos que cobrar. ¿La parte de la residencia? Sí. Cuando se viene la residencia, ¿cómo finanza la residencia? Lo bueno es que los lugares que ofrecen residencias, al menos en Europa, ellos financian la residencia. Entonces, ellos te pagan el viaje hasta el sitio de residencia y, normalmente, bueno, pues depende del sitio. O te dan dinero para dietas o ellos tienen un cátedro ya montado para los artistas que tienen allí residencia y, bueno, pues así. ¿Y las consigue también la residencia? Ahí, eh, la residencia es no tanto. La residencia es más nosotros, que ya tenemos una red de contactos, obviamente, todo empezó por... Es que, además, lo divertido es esto. Todo lo que hemos hecho desde 2010 hasta ahora viene de una residencia. Todo. O sea, si rastreásemos hacia atrás, haciésemos el árbol hacia atrás de todo lo que hemos hecho, como compañía desde ahora, desde 2010 hasta ahora, todo viene de una residencia que hicimos en Francia a principios de 2010. Y de ahí nació todo lo demás. Era una residencia internacional, hicimos una presentación, en esa presentación había un chico de un festival de Montpellier, los de Montpellier, y ahora estamos aquí, en Santiago Amigo. Entonces, eso es lo que os decía del efecto multiplicador, ¿no? De conseguir entrar en este círculo. Y eso lo haces sobre todo saliendo. Porque si lo haces todo en tu contexto y en el contexto conocido y que tienes más a mano, es como... Entonces, al menos en nuestro caso, con el tipo de teatro que hacemos era muy difícil, ¿no? En Barcelona prácticamente no trabajamos. Porque el contexto teatral nos favorece el tipo de teatro que nosotros hacemos. Solo hay un festival, es el más importante que hay en Barcelona, pero solo hay un festival que nos programen. No hay ningún teatro que nos programen, hasta ahora. El año que viene algo mejor que ha. Pero hasta ahora no... Y entonces eso, saliendo de tu... saliendo de la zona segura, a veces se consiguen más cosas. Vale, y otra parte muy importante es la comunicación, ¿no? Tú tienes un espectáculo, pues lo quieres vender, y para vender tu espectáculo, además del vídeo, del espectáculo, va muy bien tener un dosier, ¿no? En el que presenta este espectáculo, ¿no? Pues los dosieres son dosieres muy claros, muy concretos, en los que se da información a quién va dirigido el dosier, pues un programador, un profesional, no a público en general. Con lo cual le das información que le puede interesar al programador. Bueno, pues hay descripciones, hay alguna foto, un poquito así de explicar de qué va, pero luego ya pasará a hablar de quién, de tus amigos, ¿no? Cuál es el plan, etcétera, etcétera. Las críticas, se han recibido críticas de espectáculos anteriores, pues los pones aquí. El currículum de la compañía, lo que has hecho, qué hemos acionado, dónde has tenido otros espectáculos, el currículum de los integrantes del espectáculo, los espectáculos anteriores, la que tiene descripción, y los contactos de la compañía. Y aquí no está, pero normalmente también está la ficha técnica de la compañía. Entonces, estos dosieres muy importantes. Que van a ser guardadas con las fotos gráficas que se han quedado por aquí, está en la casa. Y luego tenemos nuestra página web. Yo creo que no hay conexión a internet, pero podéis visitarla, ¿vale? Y allí es lo mismo, es una página web pensada sobre todo para el programador, no para público general. También, si te interesa, están los trailers, los espectáculos, etcétera. Pero hay unas pastillas al lado donde están los dosieres en cuatro idiomas, las fichas técnicas en cuatro idiomas. Te puedes descargar las fotos, los vídeos, etcétera, etcétera. Donde pones todos, todos los... no sé si eso lo sabes. Y... No sé, por mi parte, yo no... Ya he hablado mucho. Sí. Sí. No lo hacemos nada. No, 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 no. No, hay una cosa. Hemos estado por todo el mundo, desde Sangray hasta aquí, por toda Europa, y nunca hemos tenido ningún problema. Hay un tema y es... Tenemos un asesor legal y, obviamente, por ejemplo, si tú alteras el vídeo suficientemente, entonces estás haciendo una utilización artística de ese vídeo y entonces lo puedes utilizar. Entonces, nosotros, como siempre, cogemos, por ejemplo, escenas de Marlon Brando en Julio César. Entonces, pues como lo que hacemos es editar de nuevo completamente las escenas, porque cogemos un trozo que nos interesa y que ella está hablando y tal, pues estamos alterando de tal modo la imagen que ya no se considera lo original, sino una utilización de lo original. Entonces, eso legalmente se puede hacer. También no nos engañemos. Hemos teatro, nos ven en cada espectáculo 200 personas, no le estamos haciendo daño a nadie. Poco se preocupa, nadie va a venir a tocarte las narices. Por lo menos a nosotros nunca nos ha molestado. De hecho, en YouTube, ahora ya se empiezan a ver, porque se están poniendo como más serios con los copyrights, y se empiezan a ver que hay películas enteras, pero que les han puesto un filtro, o que están cortadas por un lateral, y eso ya cuenta como alteración de lo original. Y entonces tú puedes poner eso, porque has alterado lo original. Luego, obviamente, te pueden denunciar y tienes que ir al mismo web y demostrar que efectivamente está hecho. Sobre todo porque no utilizas el vídeo para lucrarte vendiendo ese vídeo, sino que lo utilizas para crear algo. Y entonces eso es lo que te permite, sobre todo, entrar dentro de la legalidad con las proyecciones. ¿Cuál es el director? ¿Cuál es el director? ¿Cuál es el director? ¿Cuál es el director? Y enseguida hablando de por qué el siguiente no lo hacemos juntos. Y como ya tenemos un hombre creado, pues le añadimos agrupación. Y entonces éramos Alex y yo. Después, a cabo de dos años, entró Bárbara como asistente de dirección y de producción. Y poco a poco fue creciendo la familia. Pero esta es otra cosa que nosotros, todos los que viajamos, todos los que trabajamos, somos primero amigos. Y después trabajamos juntos. Entonces somos primero otra. Todos nos hemos conocido antes de trabajar juntos. Sí, nosotros decimos performance porque no actuamos. Yo respeto demasiado el trabajo de un actor para decir que yo soy un actor. Simplemente porque estoy en escena y hago cosas. ¿Interpreta eso? Exacto, exacto. No hay personaje. Sobre todo un actor, cuando hablo de actor es porque interpreta personajes. En nuestros espectáculos, cuando teníamos gente en escena que hablaba, no decíamos nunca actores porque no había personajes. Es más performativo en el sentido de que es una acción que va directa al público. Y esa acción la puede hacer un actor o puede hacer un no actor. Pero me refiero más al tipo de cosas que hace, ¿no? Que realiza en escena. No, para nosotros es lo que decíamos, ¿no? El fracaso en lugar de desanimarte lo que tiene que hacer es, y es lo que nos pasa a nosotros cuando nos equivocamos, es un acicate para mejorar. O sea, fracasar es un acicate para mejorar. Si te hundes al primer fracaso, al fracaso, a la primera equivocación, no vas a ir para adelante. Entonces, si te tomas cada error y cada fracaso con una sonrisa y aprendes de ello, es cuando funciona como estímulo creativo. Y por eso, nosotros equivocándonos es como más disfrutamos. Porque es cuando más te arriesgas y más te equivocas y más fallas, mejor te salen luego las cosas y más disfrutas. Solo equivocarnos nos encanta. Al principio, principio de todo, ni me acuerdo. Bueno, tiramos mucho de recursos propios, en el primero y en el segundo espectáculo, trabajando con medios precarios, buscando complicidades con estructuras que, sin pagarte a lo mejor, pero te cedían espacio y te cedían tal. Esta es una cosa también de las complicidades. Es muy importante, ¿no? En el sentido de que el hacer networking, el conocer a gente, el buscar complicidades, el buscar amigos creativos, es tan importante como todo lo demás. Entonces ahora, venimos aquí al festival, hacemos la función, pero luego el resto del día no estamos en el hotel o haciendo turismo, que nos encantaría si lo que estamos trabajando, conociendo a gente, vamos a ver otros espectáculos, conocemos a otros creadores, vamos a reuniones con gente de otras estructuras, con gente de festivales, etc. Y al principio, pues eso, buscando complicidades y con recursos propios, invirtiendo muy poquito, cuando ya tuvimos uno o dos espectáculos, pudimos presentar a subvenciones públicas, en aquel entonces, en 2006, 2007, aún había en España un poquito más de dinero dedicado a subvenciones públicas, de teatro y de teatro contemporáneo, y entonces pues rascas una pequeña subvención y vas sumando. Y luego fue muy importante esto, para nosotros, el poder acceder a este centro de creación y de residencias en Francia, que fue porque un amigo de un amigo trajo a un amigo, era un espectáculo, era francés, le gustó y nos sugirió presentar un proyecto en este centro, donde había entrado un nuevo director que buscaba a creadores digitales de todos tipos, de todo tipo, y presentamos un proyecto y entonces nos invitaron a ir, nos pagaron el viaje, nos costearon los costes de residencia y pudimos presentar el trabajo, y a partir de ahí, pues me presté a dar de ahí. Vendiendo espectáculos. Entonces, todo el trabajo que podemos hacer como compañía, antes, hasta el 2010, compaginábamos el trabajo con la compañía con otros trabajos. Yo vivía en Italia y daba clases de español y traducía y tal. Alex, pues dirigía cosas por encargo o antes había tenido una empresa de contenidos audiovisuales y tenía esta empresa. Entonces, poco a poco ha sido como nos hemos podido permitir ahora, por lo menos los otros tres, dedicarnos solo a trabajar con esta compañía. Los otros colaboradores, en general, todos se dedican solo a creación, pero no solo con nosotros, sino que colaboran con otras compañías, con otros creadores y tal. Entonces, las tres fases que te decía eran de conceptualización, producción y explotación, la explotación dura hasta que se acaba, hasta que ya no te quieren comprar el espectáculo. Pero ahora mismo nosotros tenemos tres espectáculos en gira, y uno está tirando desde el 2011, cuando lo estrenamos, y ahora todavía estamos haciendo bolos de ese espectáculo. Y como no tenemos una financiación específica para estructura, pues en cada bolo que hacemos hay una parte que es para cada una de las personas implicadas en el bolo en concreto, y hay otra parte, igual a las demás, que es para la compañía. Y entonces, poco a poco vas generando más recursos. Pero nosotros es eso, si no vendiésemos los espectáculos que hacemos, no. Nosotros tenemos un precio que lo asignamos en función de lo que consideramos que es justo cobrar, cada una de las personas que intervienen, de lo que cuesta el espectáculo, porque si hay que comprar las planchas de Porexpan o si hay que comprar el césped, que se lo incluimos en el precio. No lo paga el festival, sino... A ver, lo paga el festival, pero dentro del precio que nos paga a nosotros, sí. Y entonces sí, intentamos luchar por que nos paguen lo que creemos que nos merecemos. No, no, yo preguntaba por la agencia. Sí. Ah, ella se quedó un 15%. Del precio que usted pusiera. Sí. 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 Sí, sí, solo por porcentaje. También es un incentivo para ella para vender, ¿no? Ah, muy bien. Porque si ganase un fijo, pues, así. Sí. Sí. Al final es la que más cobra, igualmente. Pero bueno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me licenciáis? Bueno, pues, muchas gracias por vuestra atención, por las preguntas, y... Si entráis en la página web, hay un sitio de contactos, allí está mi dirección de correo electrónico. Y tenemos, si no, en la página de Facebook, donde ponemos las actualizaciones de todo lo que hacemos. Es agotación Señor Serrano. Y si lo buscáis en Facebook, pues lo mismo. Pau Palacios, allí estoy. Cualquier cosa. Eh... Si queréis preguntar, si queréis curiosidad. Si queréis escuchar la música de nuestros espectáculos, tenemos un SoundCloud. Que es SR Serrano, como la página web, que lista nuestra música, pues si queréis podéis escuchar. Y ya está. Y muy buena suerte con vuestros proyectos y con vuestras historias. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.